Seguimos con más de Puerto Rico Gana, mis amigos, llegó el momento de la puerta del dinero de Room to Go. Óyeme, en Room to Go estamos abiertos los 7 días de la semana, de lunes a sábado, desde las 9 de la mañana y los domingos de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Y en nuestra tienda online, nuestro personal te ayudará a realizar tu orden a través del Live Chat en español. Visítanos y aprovecha la oferta de 50 meses sin intereses hasta diciembre 2025. Si quieres más información busca Room to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a nuestra tienda online en roomstogo.pr. Miren mis amigos en su casa, yo tengo 20 llaves, de la 1 a la 20. Una sola llave hoy, abre esa puerta. Yo quiero que en su casa todo el mundo escoja un número, de la 1 a la 20 a ver si la pega hoy. De la 1 a la 20, ¿cuál es la llave que abre la puerta? Y yo tengo 200 dólares para uno de ustedes. La primera participante, Alani, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a Puerto Rico Gana. ¿Vienes de qué escuela? José Felipe Sallas. ¿Ese es de dónde? Coamo. De Coamo. ¿Tú andas con los de Coamo? Muy bien. Alani, 20 llaves. Una abre la puerta. ¿Cuál es? La número 20. ¿La 20? La 20. Vámonos, Alani, ven. Abre la puerta, Alani. 200 dólares en juego, gracias a Roomstogo, J.D. La número uno en muebles y enceres en Puerto Rico. ¡No! ¡Ay! No, no es la 20. Próximo participante, ¿cómo está? Muy bien. ¿Su nombre? Miguel. ¿Miguel de qué pueblo viene? De Yauco, de la Baisa Cortero. Muy bien. Miguel. ¿Cuál es el número? Ya no es la 20. Te queda de la 1 a la 19. La 11. ¿La 11? ¿La 11? Sí. ¿Por qué la 11? ¿Ah? Es mi número de jugar baloncesto. Ah, la 11. Pues dale con la 11. 20, papá. Dale, papá. Viene, Miguel. La 11. 200 dólares. Ay, Dios mío. ¿El confeti está listo? ¿Será? ¡No! ¡Ay! No es la 11. Gracias, Miguel. Próximo participante, ¿su nombre? Valery. 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 De la vocacional de Caguas. De Caguas. Valery, no es la 11 ni la 20. Ya se fueron. ¿Cuál es? La 7. ¿La 7? Sí. Vámonos con la 7. Vámonos con la 7, Valery. Ay, Dios mío. 200 dólares. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Ay. Ay, ay, ay. ¡No! ¡Ay, no! Valery, gracias por haber participado. Próxima. ¿Su nombre? Iliani Suárez. ¿De dónde viene? Cuamo. De Cuamo. No es ni la 7, no es la 11, no es la 20. Queda menos llave. ¿Cuál es, mi amor? La 4. ¿La 4? Vámonos con la 4. Buena suerte, mi amor. Iliani dice que si se lo lleva va a invitar a todo el mundo a comer. ¿Cuál es el número? Ahí va. Ahí va. ¡No! Próximo. Mi amigo. Carlos. Este es el último participante. O sea, la última, la oportunidad la tiene usted. ¿Ya usted tiene el número en su mente o le cogieron el número? Le cogieron el número, pero le cogió otro número. ¿Le cogieron el número? Pues qué bueno que eso lo cogieron porque ese no era. ¿Cuál es? El 8. El 8. Vámonos con el 8, vámonos con el 8. Mi amigo, buena suerte, Carlos, que le cogieron el número. Vamos a ver. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Del otro lado, Carlos. ¿Será? ¡No! ¡Ay! No, no era. ¿Ustedes saben en su casa cuál era? ¿Cuál era? Era la 14. ¡Ah! Mira, míralo aquí. La 14. Era la 14. Significa que mañana hay 400. Mira, era la 14 hoy. No pudo ser. Y ahora ya yo estoy listo en la parte posterior, señoras y señores. ¡Carrera de Duendes, Jadie! ¡La Carrera de Duendes! ¡Vamos a ver cómo se da! Estamos ready acá, Alex. Vamos a ver. ¿Su nombre, mi amiga? Fabiana. ¿De dónde viene? De Caguas. De Caguas, la clase de graduanda. Bienvenida. Mire, ¿y cómo se llama el... ¿Dónde se va a montar? ¿El duende? Yeye. Yeye. Móntese ahí en Yeye. Muy bien. Fabiana, bienvenida. Vamos con la próxima participante. ¿Su nombre? Jessy Leán. Jessy Leán. ¿Y de dónde viene? De Cubamo. De Cubamo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama su duende? Chupi Traga. Chupi. Chupi. Móntate en Chupi ahí. Ok, próximo participante. Ahí está. Javier, ¿cómo está? Javier. Javier, ¿de dónde viene? De Caguas. Mira, Javier. ¿Y cómo se llama su caballo? Digo, su duende hoy. Me llama Javi. Javi. ¿Por qué Javi? Porque así soy. Póntese en Javi, dale. Próximo. ¿Cómo está? Estoy bien. ¿De dónde viene usted? De Yauco. De Yauco. ¿Y cómo se llama su caballo? Chipete. Chipete. Yo me voy... Oye, pues nada. Móntese ahí en el duende de Chipete. Yo estoy listo, preparado. Nos vamos con nuestra buena gente de Filler. Óyeme, antes de comenzar, quiero recordarle que ya casi estamos en San Givin y la época navideña. Y si vas a tener invitados en tu casa, asegúrate de tener para ofrecerles la variedad de snacks que más suena en Puerto Rico. Los de Filler. Entre los sabores están Curvy Cheddar, Kettle Jalapeño, Popcorn y por supuesto los chicharrones, platanutres, papitas y más de tus favoritos. ¡Búscalo y monta la fiesta con Filler! ¡Te la comiste! Mira, llegó el cabezudo. ¿Qué pasó? ¡Ah! Mira, los chicharrones. ¡Para acá, dale para acá! Dale para allá. Está bueno. Espérate. ¿Alguien quiere chicharrones? ¡Eje! Llévala chicharrones al público de los chicharrones de Filler. ¿Quién es? Toma tú. Chicharrones, chicharrones. ¡Wah! Lo divide ahí. Ahí está. Ahí está. Gracias a nuestra buena gente de Filler. Y aquí está el Duende Mayor. Mira, ahí está los muchachos. Ahí está. Gracias a nuestra buena gente de Filler. ¡Lo más que suenan, Filler! Lo más que suenan. Bueno, llegó el Duende Mayor. Moncho Núñez. ¡Estamos listos! ¡Preparado la carrera de Duendes! La inversión fue grande para traer esa carrera directamente desde el Polo Norte. ¡Ok! ¡200 dólares en juego! ¡Eso es así! El primero que llegue a la meta se lleva 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Filler, Jadín. ¡Lo más que suenan, Filler! Están cuadrando, señoras y señores. ¡Nos vamos a la una, a las dos, a las tres! ¡Nos fuimos! ¡Uy! En esos primeros metros, allá por poco se cae Chupi Chupi. Ahí viene en el carril número uno, Ye Ye. Domina por medio cuerpo. Chupi Chupi vuelve a la carga. También se acerca en el tercero, Javi. Faltando 150. Chupi Chupi está dominando por medio cuerpo. Ye Ye adentro. En el segundo lugar. Se alejó en el tercero, Javi. Faltando 25 metros. Chupi Chupi domina por uno. Chupi Chupi logró la victoria. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Logró la victoria Chupi Chupi! Un duende espectruoso. Se las tiró una mederita ahí, un duende, pero no estaba bien. Imagínese el hombre, ¿eh? Ese el hombre. Ye Ye se llevó los 200 dólares con Chupi Chupi. ¡Felicidades, Chupi! ¡Felicidades, Ye Ye se le ha dado! ¡Felicidades, mi amor! ¡Saludos a todas las clases por allá! ¡Diantre! ¡Qué buena estuvo esa carrera! ¡Qué buena estuvo esa carrera! ¡Eso es así! Y a... Eh... Eh... Duende Mayor. Dime, dime. Yo me voy ahora porque llegó la gente de Tres Monjitas que hoy, ya mismito, vamos a entregar el carro Cero Milla, Javi. ¡Tres Monjitas, como me gusta! Oye, hoy la fiesta es en grande con la promoción de Leche Fresca, como me gusta Tres Monjitas. ¿Por qué? Porque hoy se lleva la guagua, así es. Ya tenemos ganador para hacer la entrega del gran premio aquí en vivo de la Honda HR-V 2022. Pero antes, pasamos a ver quién gana adivinando cuántos productos hay que los tengo aquí en la parte posterior de mí. Muy bien, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Todo bien. Todo bien. Ricardo, ¿de dónde viene? De Cuamo. De Cuamo, muy bien. Y por aquí tengo a mi amigo, ¿su nombre? Liandel. Liandel, ¿de dónde viene? De Caguas. De Caguas, muy bien, perfecto. La gente de Caguas. Y por aquí tengo a... Félix. Félix, ¿de dónde, Félix? Presentando a Yauco, la clase de estudiante. Muy bien, ¿de qué pueblo? De Yauco. De Yauco, muy bien. Bueno, muchachos, yo tengo para uno de ustedes tres, 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Tres Monjitas. Y el juego consiste en cuántos productos hay de nuestra buena gente de Tres Monjitas. Mire, yo voy a ir a la nevera. Yo voy a ir a la nevera y le voy a dar a cada uno 10 segundos para que usted me diga cuántos productos hay. Mira, yo voy a hacer esto y en su casa usted me va... Adivine con los muchachos. Yo voy a abrir así la nevera, aquí, que mira así. ¡Wow! Y le voy a dar 10 segundos para que me digan cuántos productos hay. El que me diga exactamente cuántos productos hay, le voy a dar 200 dólares. Y entonces yo lo tengo aquí exactamente cuántos productos hay. Venga para acá, mi amigo Ricardo. Ricardo, ven para acá. Ricardo, vas a tener 10 segundos. Te puedes pegar a la nevera, Tres Monjitas, Yadie. ¡Nos fuimos ya! ¡Vamos, Belaita! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Tiempo! Ok, mi pana, apúntalo, ven para acá y que no lo vea ni Leandel ni Félix allá entre tú. Para que no se copie como en la escuela, tú sabes que uno se copia así. Ok, ¿cuántos productos hay? Apúntalo y quédate con él. Leandel, ¿cuántos años tú tienes, papá? 17. 17, muy bien. Lo mismo para ti. Vas a tener 10 segundos. Trata de contar lo más posible, ¿ok, papá? Vente, Leandel. Gracias a nuestra buena gente de Tres Monjitas, Yadie. ¡Como me gusta, Tres Monjitas! Preparado. 10 segundos. ¡Ya! Ahí va. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Contando ahí, bien. ¡Tiempo! Tiempo, ok. Anótalo que nadie sepa. Vete, ok. Y entonces, Félix. Yadre, Félix, ¿tú juegas para los sextos? ¿Verdad? Sí. Ven acá, Félix. Ven conmigo. Félix tiene que haber tomado mucha leche fresca porque mide como 6, 5 allá. 10 segundos. Tiempo. ¡Ya! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Tiempo. Ok, vamos para allá. Apúntalo que tú entiendas cuántos productos hay. Aquí, vamos. Aquí yo tengo exactamente el número de productos que tenemos en la nevera de Tres Monjitas. El que lo pegue, le vamos a regalar 200 dólares. ¿Tienes tu número, pa? ¿Tienes tu número? ¿Estás sumando todavía, pa? Tranquilo, tranquilo. Fórmula, la fórmula ahí. Él está sumando todavía. ¿Tiene la fórmula ahí? Ok. Vamos a ver. Félix. Él está sumando todavía en su mente. Está sumando todavía. Ay, ay, ay. Muchachos, ¿ya? Ok. Ok. El que tenga el número exacto que yo tengo aquí, se va a llevar los 200 dólares. ¿Preparado? Ok. Ricardo, ¿cuántos productos de Tres Monjitas hay? ¿110? 110. 110. Liandel, ¿cuántos productos hay? 82. 82. Feli, ¿cuántos productos hay? 70. 70. Ay, Dios mío. Adolfo, ven acá. Qué nervios. ¿Zulma está por ahí? Sí. La gerente de marca de Tres Monjitas. ¿La tenemos? ¿Dónde está Zulma? Zulma. Va por ahí, va por ahí. Zulma, ven acá. ¿Estás bien? Yo soy el que te llamo siempre y te pregunto. Vaya al micrófono ahí. Zulma, ¿estás bien? Primero, gracias por la oportunidad de estar aquí con nosotros, Tres Monjitas. Zulma, ven para acá que te voy a decir un secreto acá, que no lo sé para nadie. Callao, callao, callao. Zulma, tú sabes que el juego es el que pegue cuántos productos hay ahí, yo le doy el premio. A estos muchachos son de clase graduanda. Estos muchachos son de clase graduanda. Ellos vienen a jugar para la clase graduanda. Pero hay un problema, Zulma, que ninguno la pegó hoy. Zulma, ¿tú crees que podamos hacer algo? Claro. ¿Tú crees que...? ¿Tú crees que...? ¿Cuántos? ¿Cuántos tiene aquí, Feli? Pues enséñenme en el frente. El más que se acerque, ¿le podemos dar el premio? Sí. ¿El más que se acerque? Ok, muchachos. Instrucciones nuevas. Nadie la pegó, pero Zulma me autorizó que el más cerca que esté de los productos que hay ahí, se va a llevar el premio. ¿Está bien? Ok. Ay, Dios mío. Y... Qué nervios. El más que se acercó. Pónganlo con los papeles al frente, por favor, Félix. Vamos a ver. Mi amigo tiene 110, 82 y 70. ¿Quién fue? El más que se acercó. Ay, Dios mío. Avanza, avanza, avanza. Qué nervios. Eso es Ricardo, porque tiene 137. Eso. 137. Zulma. Felicidades, dejáte los 200 dólares. Zulma, te tengo otra pregunta. Tú sabes que estos muchachos, hay que apoyarlos porque ellos son el futuro, eso es donde la clase de graduanda. ¿Tú crees que yo, de mi parte, le pueda dar 100 y 100 a cada uno? ¡Bello! ¡Claro que sí! ¡100 y 100 son ganadores! ¡Eso! ¡200, 100 y 100! Gracias a Tres Monjitas, Jadie. ¡Cómo me gustan todos los productos de Tres Monjitas! Bueno, Zulma, ya que estamos aquí, te quedas con nosotros. Yo voy a invitar que estamos en la promoción de Cómo me gustan Tres Monjitas y que nos acompañe Ricardo Rivera, director de Mercadeo. Venga para acá, Ricardo. Buenas noches. Venga para acá. Está con nosotros también Jorge Campos, subsecretario de Agricultura. ¿Por qué? Buenas, Ricardo y Jorge. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien. Bienvenidos. Hoy hacemos la entrega del carro Cero Milla. Cuénteme. ¿Qué va a estar pasando hoy? Pues mira, hoy estamos entregando al ganador, estamos bien contentos, don Daniel está por ahí súper contento, de la guagua Honda. Así que... Leite 22, Cero Milla. Vamos a estar entregando hoy. Y está con nosotros también su secretario de Agricultura. También. Buenas noches. Buenas noches. Estamos apoyando a lo nuestro. Claro que sí. Apoyando el consumo de leche fresca, gracias a la familia de Tres Monjitas, que ha tenido esta iniciativa, y del Departamento de Agricultura, apoyando a todos los productos del país. Hay que apoyar a lo nuestro. Claro que sí. Porque si nosotros mismos no nos apoyamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo es? Así mismo es. Es la manera que hay que hacer, apoyar a lo nuestro. Y más en la producción y consumo de leche, que es el único producto en el cual somos autosustentables. Importante. Muy bien. Vamos a recibir al ganador. ¿Sí? ¿Qué ustedes creen? Señoras y señores. Ahora sí. El ganador de la Honda HR-V, nueva de paquete, viene de Aguada, Daniel Castro Hernández. Venga para acá, Daniel. ¡Eso! Daniel, bienvenido. Muchas felicidades. Gracias por estar con nosotros. Usted estuvo en la promoción. ¿Con quién anda hoy por ahí? Con mi esposa y mi familia, mi hijo y mi sobrino. Esa guagua es una bendición. Amén. Gracias al Señor y a la producción. Nuestra buena gente de Tremonjita ha hecho esto para el pueblo. Son cosas que la gente tiene que ver en su casa. Que todos los productos, toda la promoción, todo esto, todos los premios, son para el pueblo. Como mi amigo que viene desde Aguada, ese carro va a ser de bendición para usted. Así que Dios lo bendiga. ¿Con quién me dio que anda por ahí hoy? Venga para acá la familia, a la esposa. ¿Y quién más anda? Sobrino. Sobrino. Ok. Le hacemos la entrega de la llave. Mi amigo, Ricardo, tiene la llave. ¡Eso! De la Honda HR-V, nueva de paquete. Gracias a Tremonjitas. Mira, Daniel, la llave está chévere, pero ¿qué tú crees si vemos el carro? ¡Ea! Vamos para el carro de todo el mundo, viene, vamos para el carro de todo el mundo. ¡Vámonos! Muchachos, vámonos. ¡Vamos a verla, vamos a verla! Mira, yo estoy loco por volver a ese carro nuevo de paquete. ¡Yandre! Ricardo, venga para acá, Zulma, venga para acá conmigo. Vamos para allá. Chachos, yo estoy loco, estoy más emocionado que mi amigo Daniel. Estoy loco por volver el carro. Venga para acá, que estamos en vivo. Nuestro amigo Daniel viene del pueblo de Aguada. Zulma, lo que estábamos hablando, que estos concursos son para el pueblo. Como nuestro amigo Daniel, que viene del pueblo de Aguada. De Aguada, el área oeste. Desde Aguada, vino a ganarse ese carro, gracias a nuestra buena gente de Tremonjita. Sí. Ricardo, aquí estoy. Mira, lo que le estaba diciendo, esto es una bendición para esta familia que viene por ahí, Daniel, con toda su familia, ese carro cero millas, hermano. Así es. Vamos para allá. Venga para acá, Daniel. Al principio no lo creían, pero ya lo creen. Ya lo creen, ya lo creen. Muy bien. Vamos a ver. Daniel, le va a dar una ride rápido. de aquí a Aguada. Vamos a ver. Señoras y señores, vamos a hacer entrega de la guagua, del carro cero millas, la Honda HRV. Vamos a ver. Mírala ahí, Daniel. Mira qué linda, mira qué linda, Daniel. Adelante usted primero, Daniel, vaya con la llave por ahí. Quiero que se monte, vamos. Vamos a verla. qué bendición para una familia puertorriqueña. Gracias a nuestra buena gente de Tres Monjitas. Una guagua cero millas nueva de paquete. Mira qué linda. Daniel, móntese la guagua, mi amigo. Unas palabras, Ricardo. Pues mira, de verdad que estoy, verdad, bien contento de poder unirme a estos esfuerzos. Gracias por apoyar los productos Tres Monjitas, gracias por apoyar los productos hechos en Puerto Rico, por ayudarnos, verdad, y consumir la leche fresca que es tan importante. Esto es, verdad, un obsequio con mucho agradecimiento por patrocinar nuestros productos. Y gracias también a nuestros compañeros del Departamento de Agricultura por hacer de este tipo de promoción algo posible y poder dar estas bendiciones. Zulma. Nada más que decir, muy contentos y bien agradecidos también. Y que la disfruten. Hoy le vas a dar una buena probada hacia Guada. Así que va más cómodo y está bella. Así que disfrútenla mucho. Está hermosa. Familia, móntese que esto es de ustedes. Móntese, móntese, venga. Móntese, familia, esposa, venga por acá. Móntese ahí que va para Guada, Puerto Rico. Móntese ahí. Toque bocina, mi amigo, toque bocina. Ahí está, eso es. Bueno, muchas felicidades. Gracias a nuestra buena gente de Tres Monjitas. Yo voy a una pausa. Yo voy a una pausa, Adolfo, pero vengo ya a mi mito. Este Puerto Rico gana y gracias a Tres Monjitas se fue la guagua. Cero millas. Vamos a una pausa, vengo ya. Este Puerto Rico gana. Felicidades. Felicidades. Vamos, es brutal, la guagua, que brutal. Ha regresado. Ha regresado.